Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a MugatoGaming. Hoy vamos a ver de dónde descargar texturas para Minecraft, así que sin más, vamos a la página de CurseForget. En CurseForget encontrarás una gran cantidad de modificaciones para diferentes juegos, pero en especial para Minecraft. Vamos acá, Minecraft. Y lo mejor que tiene categorías. Como pueden ver, tiene muchas cositas. Tiene para plugins, customización, add-on, mod, modpad, lesurpak y wars. Para esa estructura nos importa más, lesurpak, venimos acá. Tenemos una gran cantidad de texturas, gente. Y lo mejor es que lo tenemos por categorías, es decir, tenemos texturas para 128 píxeles, 16, 156 píxeles, 32 píxeles, texturas que sean con temática medieval, texturas que sean con temática modernas, con temática fotorealiza, o sea, hay muchas, chicos, hay muchas. También tenemos lo que son este, si desean, para un, no esto es algo adicional, pero esto es para Forge, para Fabric, skill, ¿qué skill? No sé qué skill. ¿Quién sabe qué skill? Dejame en los comentarios, por favor. Y también para versiones. Tienes un Minecraft que funciona, no sé, con la versión 1.18. Te va a gustar las texturas compatibles para hacer Minecraft. Yo para este tutorial, chicos, estoy usando Minecraft 1.19.4. Ojo, si tú estás usando un Minecraft 1.20 o superior, tranquilo, igual sirve. Busca tu versión de Minecraft y acá vas a buscar una textura que a ti te gusta. Voy a buscar uno por acá. Miren, por ejemplo, Unity. Damos clic. Viene el botoncito que dice acá, Install. Esto solamente funciona si tú tienes instalado en tu PC Curse Forge para iniciar Minecraft. En el apartado de imágenes, vas a ver unas pequeñas texturas del mundo, para darte una idea de cómo es la textura. No es bonito, el nether, el overworld, bonito, bonito. Vamos a ver descargas. Files, que es archivos, o files. Y necesitamos acá una gran cantidad de versiones. El tamaño, la última actualización, el archivo, y la cantidad de descargas, ¿no? Para este video vamos a usar la 1.19.4, le doy clic acá, en los tres puntitos, y descargar el archivo. Voy a ver una pestaña, esperamos unos segundos. Ya tengo acá mi textura descargada. Bien, siguiente parte del video. Miau, suscríbete. ¿Cómo añado mi textura a Minecraft? Muy buena pregunta. Vamos a ir a la usuario de Windows. Vas a aplastar las teclas Windows R, que es una ventana, y ejecutar, donde vas a poner, o escribir, %appdata%, como está ahí. O le das en Aceptar. Vamos a abrir esta carpeta, este directorio. Vamos a ir donde dice .minecraft, resource pack, y acá pegan su textura. Boom, ya está, suficiente. Ahí tengo la textura de Minecraft, descargada. Ahora, vamos a Minecraft. Eh, gato, no sos nuevo mi textura. Tranquilo, tranquilo. Lo hemos puesto en el directorio, falta activarlo. ¿Cómo lo activamos? Vamos a OK, opciones, paquete de recursos, y ya está. Ahí tengo mi textura Unity. Ahora, le doy clic acá, le doy que sí, Aceptar, y se pone a la pantalla de carga para cambiar texturas. Aceptar, volver. Y ya está, tengo todo cambiado. Voy a ver que también la parte de comida, el corazón también cambia un poquito. Tengo algún cerdo. ¿Cómo está el cerdo? Cerdo, cerdo, cerdo. ¿Un cerdo también? Suscríbete, suscríbete. No cambié mucho, ¿ah? ¿Cómo está la vaca? A ver. Obviamente, los animales o las familias o algo se cambian. Sí, esa niña cambió. Buah. Bueno. La vaca, obviamente, cambió la vaca. ¿Vale, chicos? Como pueden ver, esta es una textura muy bonita. ¿A qué sigo acá? ¿A qué sigo acá? ¿A qué sigo acá? ¿A qué sigo acá? ¿A qué sigo? Mira, cambié la carne y cambió el cuero. Me gusta, me gusta, me gusta. Cambiar texturas es sumamente fácil, como van a poder ver. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Y si tienes alguna duda, recomendación o sugerencias, por alguna textura, déjame en los comentarios. Así que, chicos, nos vemos en un próximo video. Un gran y hermoso miau. Chao.